Y entrando como un obús, que te lo digo en serio María Jesús, nada más y nada menos que dos viejas veteranas de la canción, Chabela Vargas y María Dolores Pradera, que vienen a quejarse de los plazos de entrega de los pisos de Arcosur. Es que aquello está muy parado, en serio que me lo han contado, tanto esperar, tanto esperar, es que es para protestar. Aún recuerdo los sorteos, qué feliz cuando te enteras que eres tú. Eso sí que es lotería, que nos ha tocado un piso en Arcosur. Lo compramos hace tiempo, yo no estamos esperando, ay qué cruz. Ya me lo decían a mí, con la crisis que hay aquí, de Jalante y Consuelo. Y tener, 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 de una puñecer a ver, nuestro piso en Arcosur, quiero tener, quiero tener, que ya está bien, que ya está bien. Te hiciste, viejita, esperando, María Dolores. Pues anda que tú, por nuestros pisos, chin, chin, chorrín. Aquello es un descampado, ni siquiera en asfaltado, que joder. Como no haya solución, voy directa de Arcosur. Ahora sí lo creo yo. Y tener, 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 de una puñecer a ver, nuestro piso en Arcosur, quiero tener, quiero tener, que ya está bien, que ya está bien. ¡Conchale!